¡Suscríbete! No tengo el más mínimo interés en vermelas con ellos. En una ocasión llevé a mi segunda esposa al hospital. Nunca conduje tan rápido. Rompió aguas tres meses antes de tiempo. ¿Tienes hijos? Aquel no tenía salvación. Y aparte de ese... No, que yo sepa. Lo siento. No pasa nada. ¿Quién con dos dedos de frente querría tener hijos en un mundo como este? La puerta está cerrada. No te preocupes. Busca el viejo autobús. ¿Un autobús? En el momento cero, un autobús se estrelló contra el hospital. Atravesó el muro. Puedes entrar por allí. Dado que nadie pudo entrar, es muy probable que quede algún marcador. No te preocupes. No te preocupes. Estoy en la entrada principal Te he marcado una entrada segura Te espero en el vestíbulo Hey, por aquí Un gran edificio, ¿verdad? El SAI tomó varios como este para la investigación de medicamentos Cuando todo se fue a la mierda Utilizaron voluntarios para la investigación Les pagaban muchísimo dinero ¿Y cuál fue el resultado? Una gran mierda Ya casi estamos No tenemos mucho tiempo No te alejes de mí La puerta está cerrada ¿Sabes abrir cerraduras? Claro Gira la llave ¿Y cuándo no tienes llave? Hakon He viajado miles de kilómetros ¿Crees que las puertas suponen un problema? Vale, solo preguntaba Creo que todo el instrumental que necesitas estará en esta sala, maestro Encontré chatarra Sirve para hacer ganzúas Buen trabajo Vale, eso es cierto No me tomabas el pelo, sabes lo que haces. No me queda otra. Me vi obligado a aprender. ¿Qué, coño? ¿Qué? ¿Qué, coño? ¿Qué, coño? Venga. Eso no servirá de nada. Joder. Vamos. Por aquí. Zona oscura delante. Silencio. No, 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 no. Aidy, vamos. Aidy, vamos. Aidy, ¿dónde estás? Mala idea. Mala idea, Mia. Si fuera buena, no sería divertido. ¿Qué haces? Mía, en la pared no. Deja de hablar y dame la mano. Aidy. Aidy. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? No te calles. No te calles. No te calles. Algo contaste. Sí. No sé, está todo confuso en mi cabeza. Reprimiste un recuerdo. Como hice yo con mi tercera esposa. Seguro que la infección no estará ayudando. Ánimo. Encontraremos el marcador y luego nos largamos. Vamos. Gracias. Sí. Shh! ¡Shh! Bellas durmientes. Sí, tendremos que pasar por delante suyo. Si te agachas y te mueves lentamente, no deberían percibirte. ¿Cómo te acerques demasiado? Estás jodido. Supongo que ya lo sabes. Lo sé. ¿Cómo te acerques? ¿Cómo te acerques? ¿Cómo te acerques? Productos químicos, chungos. Cuando perdió control del virus, el S.A.I. empezó a fumigar la ciudad con esa mierda. Le salió de puta madre, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Le salió de puta madre, ¿qué es? ¿Qué es lo que haces? Entonces, ese notas del que me hablabas, ¿cómo se llamaba? ¿Waltz? Sí. ¿Por qué lo mencionaste? Porque recuerdo que llevaba a cabo algún tipo de experimento. No era el único que los hacía. Había más ciudades como Viledor, con murallas aisladas del resto del mundo. Mucha gente trabajaba para conseguir una montura. Pero bueno, el mundo está lleno de gilipollas. Muy bien. Cuidado. Es inestable. ¡Vamos! ¡Oh, mierda! Con cuidado. Con cuidado. ¡No! ¿Sigues vivo? ¡Eso creo! ¿Puedes trepar? Claro. Dame un segundo. Apresúrate. No nos queda mucho tiempo. No puedo. Espera. Tengo una idea. ¿Recuerdas el cóctel que te preparé antes? En el taller de aquella chica. Inhibidores. Exacto. Te has caído al primer piso. Hay un almacén de suministros del SAI ahí abajo. Busca cajas blancas y verdes. Deberían contener inhibidores. Si te metes otra dosis, deberías recuperar las fuerzas. Busca cajas blancas. No te muevas. No puedes lidiar con él. Ya lo sé. He visto a este cabrón. Se ha alargado. Intenta dar un rodeo para evitarlo. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aiden, corre. Si ese infectado te encuentra, estás muerto. ¿Qué pasa? 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 No seas gallina, Heidi. Contenedor de inhibidores cercano. ¿Qué pasa? 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 ¡Hakon! He encontrado los marcadores Larguémonos, Aiden Has tardado bastante ¿Cómo estás? Infectado, pero preparado Buena Lamento esto ¿El qué? Esto De parte de todas las putas, bandidos e idiotas Te nombro ciudadano de Piledor ¡Mierda! ¡Estás a punto de capiar! ¡A la luz! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Espapida! ¡Espapida! ¿Lo ves? Te dije que eran unos hijos de puta rapidísimos. ¡Aconseñame! Ha faltado poco. ¿Qué harías si no te cogiera de la mano, eh, peregrino? Nunca quise meterme a peregrino. Más bien, acabé siéndolo. Recorrí el país por una razón muy distinta. Estoy buscando a mi hermana. ¿Y luego qué? ¿Y luego? ¿Qué harás cuando encuentres a tu hermana? No lo he pensado. ¡Qué raro! Ya habrá tiempo cuando la encuentre. Cuando lo hagas. Bueno, yo tengo un plan muy claro. ¿Tienes pinta de tener planes muy claros? Me gustaría vivir junto al mar. Las cosas son más fáciles allí. Siempre he querido aprender a hacer surf. ¿Es que has encontrado por ahí un montón de postales antiguas o algo así? No te ríes de mis sueños, tío. Una cosa tengo clara. Tengo que irme de esta ciudad. Me está matando. Me está comiendo por dentro. ¿Me ayudarás? El mar está muy lejos de aquí. Ambos estamos infectados. Y la gente no quiere vecinos. Que le den a la gente. Te ayudaré con ello. ¿Y tú me ayudas a sobrevivir? Conoces las rutas. Sabes sobrevivir al aire libre. ¿Qué te parece? Nos cuidaremos las espaldas respectivamente. ¿Cómo lo ves? Vale. Hagámoslo. Genial. Trato hecho. No lo lamentarás, Aiden. Te lo prometo. En cuanto a tu meta, la situación es la siguiente. Tras matar al comandante de los Pazis, bloquearon la ruta al centro. Intentan evitar que el asesino escape. Para llegar al Ojo de Pez, hay que ser listos. Pero sé cuándo hacen el cambio de guardia. Esa será nuestra oportunidad. Conseguiré las cosas que necesitamos. Calcularé nuestras opciones. Mientras, date una vuelta por ahí. Vive la vida un poco. Vamos. Déjame que te enseñe algo. Ten, necesitarás esto. Echa un vistazo por la ciudad. Hay la tira de cosas que ver en Old Villedor. ¡Gracias! 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 ¿Ves la iglesia? Es por donde nos persiguieron los aulladores. Es el centro del distrito. Hay tablones de anuncios con desaparecidos por toda la ciudad. Hay uno cerca de una iglesia. Es posible que logres descubrir algo acerca de tu hermana allí. ¿Y si no? Pásatelo bien igualmente. El mundo ha llegado a su fin, ¿no? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? Contactaré contigo cuando lo tenga todo listo. Pásat dumas. Yo quería un collazo. ¿Soy qué? Déjame ir. Alguien nos ha estado robando agua. Y nadie hace nada. Es vergonzoso. Llevo meses sin ver a mis hijos por culpa de este ridículo maoqueo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te lo pienses! ¡Ven a comprar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El hermano? Cuando le veas, no digas nada sobre el bebé. Hecho. No digas nada sobre el bebé. 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 No digas nada sobre el bebé.